Tampoco así yo va Esa perro banda con la mano arriba Esa perro banda con la mano arriba Yo digo güey, tú dices pa Güey pa, güey pa Todos mis carnales con las manos en el aire Una perro guepa, una perro guepa La pequeña Alizón, Alizón Porque Disco Roger pidió una, pero una perro guepa Estas son las perro guepas de Papá Perro Ulises Monroy Ahora Disco Roger, venga Una de Papá Perro Vamos con todo El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Dale Dale con sabor, dale con sabor Va, va, va Venga, vamos Todas las pandillas, todas las pandillas Vamos Vamos Venga Yadid Todas las tilapas Todas las tilapas Al ser Y huepera Sácate los prohibidos, chaval Sácate los prohibidos Al ritmo de Dos, 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 tres En mi pueblo te conseguí En mi esquina te contiste Toda la noche te cante El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país ¡Venga, todo el mundo lo canto! ¡Bailamos, bolito! ¡Vaya! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale, bolito! ¡Bailamos, bolos! ¡Todo el barrio de la toca! ¡Todo! ¡Todo! ¡Todo el barrio de la toca! ¡Sí, señoras! ¡Vamos a bailar! ¡Sabrazo! ¡Toda la mano de la cruz de Bravo presente! ¡Vamos a gozar! ¡Venga! ¡Bailamos! ¡Proximoince $7! ¡Con sonidos! ¡Pai! 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 ¡Poi! ¡Pai! ¡Jaba! ¡Échate un! Xiqui, requepa, xiqui, requepa Venga, vamos a hablar Me gozalía, me conocí En mi pueblo me canse La conquiste, toda la noche me canté Aniversario de disco, Réke Vamos bailando Vamos, viene Sabrosa Venga, vamos 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 Ese negro Todo el barrio Una perro guapa Una perro guapa Vamos a bailar Disco Lo viene Lo viene Lo viene Te van a cargar la pila ¡Abrazo! ¡Sale, bella! ¡Sale, bella! ¡Sale, bella! ¡Sale, bella! ¡Aquí en la pilapa! ¡Tapachío! ¡Vamos! ¡Ándale cerquitos! ¡Toda la perro guapa! ¡Sale, bella! ¡Gracias! 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 ¡Que viva Nuestro Ecuador! ¡Gracias! ¡Que viva Nuestro Ecuador!